Bien, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González y he preparado aquí unas hojas con algunos dibujos para seguir conversando acerca del concepto el concepto de la estructura en la forma estamos muy acostumbrados a copiar las figuras copiarlas vemos una foto y hacemos una transcripción de cada centímetro pero no veo que estemos los dibujantes de estos países de nuestros países acostumbrados a tratar de describir la forma pero por conceptos generales bien, por una descomposición geométrica, simplificada esta por ejemplo es la cabeza una cabeza como podríamos tener así en una forma normal pero quiero estudiarla desde un aspecto de síntesis geométrica trato de inscribir la cabeza en una especie de cubo con las proporciones que nos muestra la cabeza humana es algo más alargada en la parte lateral en la vista lateral es un poco más alargada y en el frontis es así, como aplastada así de esta manera tiene unas proporciones los ojos pasan por en medio aquí he trabajado con un bolígrafo y algunas sombras en azul los planos van haciendo cortes los planos pueden ir haciendo cortes en las formas más complejas entender entonces un aspecto muy simplificado muy geométrico bien, este es el ojo visto por planos y por el recorrido de la superficie ¿cómo va cambiando la superficie? los planos rectos que utilizamos al inicio se pueden ir flexibilizando flexibilizando imaginemos que tenemos un plano un plano recto también podemos pensar que ese plano hace una curva a esto me refiero con flexibilizar la forma ahí entonces es un plano que en realidad puede tener una curva esto va a afectar la luz y la sombra cuando nosotros lo trabajamos el sombreado ¿no? habíamos hecho también el ejercicio del torso el torso inicialmente entendido como una secuencia de bloques una secuencia de bloques de bloques generales y los vamos observando en el espacio ¿no? y la pelvis y la columna que pasaría unificando un bloque con el otro bien pero visto en términos generales como una unidad pues nosotros podemos ver que estos planos se flexibilizan como si fuera una especie de cilindro que hace una flexión se tuerce visto en términos muy generales entonces esa concepción de la forma a nosotros nos puede servir muy bien pero en qué momento nos va a servir en qué momento es que a nosotros viene a auxiliarnos el dibujo analítico este tipo de dibujo acá hace una curva hace una curva pues en el momento en que estamos trabajando movimientos movimientos complejos vamos a ver un ejemplo entonces ya comprendo cómo es que esa figura se mueve en el espacio recuerdan cuando en los materiales de las tiendas de arte observamos el típico muñeco de madera con tornillos que hacen los movimientos pues yo no necesité nunca comprar comprar ninguno de esos de esos recursos porque desde desde siempre yo tenía cerca a mí mis propios mis propios muñecos y eran mucho más detallados y a mí me gustaba dibujarlos ¿no? esto es B-Shop este es el Ciclover ¿no? de los X-Men este es uno último que me regalaron un fan del canal me envió una serie de muñecos de DC Comics y yo yo tenía pues estos muñecos estos estas figuras de acción que yo mismo me compraba y no no soy un gran coleccionista pero aquí aquí en el en la pared tengo mi estante con deben ser unos 25 más o menos ¿no? y bueno entonces con cualquiera de ellos puedo puedo comenzar a dibujar la figura en el espacio estas son figuras ya de corte más artístico didáctico pero ¿cómo es que nosotros iniciamos? ¿no? ¿cómo es que inicia digamos un joven de 10 12 14 años cuando todavía es un escolar y tiene afición una afición sincera por el dibujo como tenemos muchos ¿no? estas figuras son articuladas ¿no? ya me había olvidado articulada el 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 torso el Spider-Man bueno muy interesante lo posicionamos en el espacio se dan cuenta entonces un recurso que posiblemente tengamos en casa ¿no? yo lo voy a colocar ahí y lo voy a dibujar acá bien podría ser ese como cualquier otro muñeco ¿no? bien vamos a ver ya esa posición finalmente entonces podríamos hacer una síntesis desde las masas principales esto es el torso la pelvis la cabeza por acá cuidemos la proporción ¿no? el torso es más grande la pelvis es más horizontal la cabeza es como la mitad del torso y necesitamos colocar los hombros ¿no? donde termina un poco las costillas y colocar de punta a punta la pelvis el hueso de la cadera ¿no es cierto? y poco a poco ya la dirección así a manera de boceto un boceto sucio no se preocupen por la limpieza es como si esto fuera la primera capa una línea una línea que pasa por en medio el cuello el brazo el otro brazo va por atrás la cintura es delgada aquí terminan las costillas está bien anatomizado está bien bien anatomizado ¿no? porque hay figuras que cuando paso por las tiendas a veces en un momento me quedo mirando los juguetes y me da pena porque los juguetes de antaño tenían mucho más detalle anatómico y los movimientos eran más realistas en cambio los los muñecos de acción de ahora no no tienen eso los pobres niños de ahora están acostumbrados a un diseño muy mediocre a comparación de lo que yo veía cuando cuando era pequeño ¿no? bien entonces aquí los ojos ¿no? así poco a poco yo voy dándole cariño y detalle al conjunto en esta sección ya estarán las costillas estos son los pectorales de un lado y del otro ¿no? el brazo y este es el antebrazo como si fueran tubos como si fueran tubos ¿no? aquí la mano lo hago una sección recta ¿no? antes de los dedos una sección recta y los dedos y los dedos ¿no? el bíceps acá acá arriba el trapecio no lo estoy inventando eso sí está allí hagamos los ojos esta es la línea media esta es la parte lateral algo de cráneo hacia atrás aumentamos y los ojos uno dos yo recuerdo que empecé a querer el dibujo cuando copiaba a los personajes primero claro cuando era muy niño muy pequeñito copiaba al Mickey Mouse de Disney también me acuerdo que al Pato a todos ¿no? esos personajes que a mí me gustaban yo copiaba esos esos muñecos me gustaba dibujar bueno hasta ese punto como a todo niño pero de pronto comencé a dibujar también a las revistas de Batman de Superman de los personajes de Marvel a los X-Men siendo ya digamos en una edad de 7 8 años pero lo hacía con mucha intensidad como si como si fuera un apasionado del del dibujo y ya me fui perfilando hacia eso ¿no? la proporción de la mano ¿no? que es un poco más pequeña que el antebrazo aquí la pelvis según la perspectiva solo recorre ahí un poco hacia arriba como si fuera un tambor claro pero ya vemos así forma una especie de T como si fuera la forma de un calzoncillo en este caso ¿no? faltan más datos acá hasta aquí termina la primera sección lo que vendría a ser la caja toráxica ¿no es cierto? estos son los pectorales hacia acá ya se ve los cerratos se llaman estos músculos vamos a señalarlos así muy sencillo ¿no? son vienen así como un abanico y luego los otros los otros relieves que se ven los otros relieves que se llegan a ver hacia abajo son los del músculo oblicuo y esos si van hacia abajo y en medio claro está el músculo recto ¿no? que tiene sus fascículos o sea pequeños relieves ¿no? de un lado y del otro bien ahí la parte de en medio de la la parte de en medio la tráquea aquí las clavículas es decir tenemos que añadirle los detalles anatómicos necesarios la otra clavícula va hacia atrás ¿no? en mi taller en el taller arte figura yo creo es un avance progresivo hay un curso que es para niños para niños talentosos del dibujo de siete ocho años para más en donde dibujan directamente desde sus muñecos desde sus imágenes porque lo que quisiera es que se decidan los los jóvenes a una técnica a comprender que el dibujo es estudio pero pero desde sus elementos ¿no? desde sus elementos más cercanos y comunes ¿no? desde sus figuras desde sus muñecos la rodilla y ya la pierna ¿no? la pierna se dirige hacia abajo hace como un quiebre acá estos son los gemelos ¿no? y va a ser tobillo aquí la articulación y ya aquí termina el pie tiene una parte la parte de arriba y ya viene hacia los dedos acá el talón y luego aquí se forma un pequeño relieve que es el el maleolo y hay que marcar muy bien la rodilla la articulación de la rodilla aquí está el basto interno basto externo aquí la rodilla termina acá esta medida esta medida de la rodilla hacia la cadera debe ser similar a la otra similar así como los brazos ¿no? del hombro hacia el codo debe ser similar al otro a no ser que estén proyectados en el espacio es decir que estén dirigiéndose hacia la profundidad si es así esa medida se va a acortar o si se apuntan hacia nosotros también la medida se acorta ¿no? por ejemplo si tú observas este lápiz se ve más pequeñito como casi hasta podría verse como un punto a eso le llamamos scores 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 así se vuelve como una diagonal en perspectiva apunta hacia ti crece la parte que está más cerca bien terminemos con esta pierna tengo que hacer entonces la rótula la parte lateral de la articulación y esta pierna está en scores entonces se ve más corta hay que estar listos para ese cambio de la forma todo buen dibujante realista domina el scores y ya estaría aquí si es más corto porque no se apunta bien entonces tengo esa figura así acá dibujada podemos hacer esta parte de acá de igual manera tomo un lápiz con la punta marco ahí entonces la parte de la espalda como vendría la columna es importante obtener la forma de la columna cuando dibujamos las espaldas aquí abajo esto es la parte del sacro los glúteos como entra una pierna un poco a puntas a nosotros tengo que hacer una especie de tubo un tubo que entra en curva flexibilizo el contorno esta es la cintura baja la columna este es el lateral el lateral luego tengo el trapecio y hacia acá la cabeza la cabeza esta es la parte lateral de la cabeza y el ojo se verá por acá hacia acá está un músculo que se llama trapecio y luego el cuello vamos a dibujar este brazo otra vez es un tubo por acá y el otro brazo la articulación y es un tubo para este lado y el codo y acá el codo el antebrazo viene acá y la mano ya se ve muy corta este es corso y acá si se sale este es el codo y aquí se ve la forma bien anatómica del tríceps el músculo que está por detrás los dorsales debería notarse con fuerza así como hicimos en la espalda y se notan las escápulas ¿no es cierto? las escápulas que vienen a ser estos huesos en forma aplanada uno y dos como formas triangulares vamos a sacar una de las escápulas y aquí la otra cuando trabajamos la figura como boceto analíticamente es decir con este tipo de líneas no necesariamente que lo estamos copiando solo estamos inspirándonos en esta figura para lograr una idea un concepto una estructura lo que podemos llegar a entender de esta forma ahí bien no te voy a hacer mi figura pero de espaldas y la mano que no se llega a ver completamente ¿no? cuando la figura hacemos igual que en el lápiz ¿no? si la figura apunta hacia nosotros ahí es donde nos va a ayudar mucho una idea de dibujo que nos ayuda a plantear lo que ocurre en el espacio lo que está pasando con esa figura en el espacio bien entonces tengo una sección que vendría a ser la pelvis acá como si fuera una pequeña cajita pero que apunta hacia mí y se va superponiendo el vientre así como si fuera un tubo ¿no? y la caja de arriba es decir el toro y lo apunto hacia mí ¿no? con el conocimiento que ya vamos adquiriendo acerca de la perspectiva puedo hacer que esta figura de la sensación del toro esta otra es el vientre y la pelvis acá cada vez más pequeña porque se va retirando en el espacio hacia atrás luego tengo la estructura de una de las piernas hacia acá la cabeza se proyecta acá encima la cabeza uno de los brazos va hacia allá así de esta manera hago las secciones ¿no? de esta manera es que usan los muñecos los muñecos de madera que compran en las tiendas ¿no? en este caso para darle más fuerza al dibujo le voy a agregar un poco de sombra ahí muy bien muy bien entonces si podría llegar a tener una figura que se explica en el espacio desde una posición así muy difícil muy compleja si la dibujamos así con esta silueta no hay problema podemos dominarlo fácilmente porque se representan las proporciones conocidas y acostumbradas el problema está cuando la figura está en escorzo ahí ¿no? es que el dibujante tiene que poner a prueba su conocimiento de la expresión tridimensional de las formas entonces acostumbrarnos muy bien a esto ¿no? puedo tomar cualquier muñeco y practicar y practicar y practicar si es posible practicar una hoja todos los días es como una misión ¿no? luego del curso del curso que yo tenía para niños con láminas y videos de manera que se va se va formando pues a los futuros artistas ¿no? desde una edad de 8 años 10 tal vez ¿no? que ya nos vamos poniendo más serios en cuanto al dibujo al conocimiento y luego el curso que le continúa a ese se llama figura simple es muy similar a lo que hacemos acá la figura simple ¿no? en donde elaboramos de manera sencilla los conceptos de perspectiva proporciones movimientos movimientos del cuerpo me gusta mucho ese curso es justamente como para trabajar esos conceptos exclusivamente antes de entrar en la anatomía antes de entrar en la anatomía o sea dominemos ese recurso de la perspectiva y la sensación espacial y luego ya trabajemos los músculos los huesos exclusivamente ¿no? progresivamente ya después de ese curso está el de retrato estructural y el de figura estructural que es un curso que también doy en el en el aram el de querétaro es un curso ¿no? que lo hemos dividido en cinco secciones dibujo analítico cabeza estructural torso estructural brazo estructural pierna estructural y ya ese ese curso está bonito es online en donde quiera que tú estés puedes puedes averiguar te dejo siempre abajo te dejo todos los enlaces de los cursos y libros de los cuales puedo hablar aquí en el canal puedes revisarlo ahí luego ya posteriormente en el tallarte figura ya tenemos lo que son los estudios anatómicos los estudios anatómicos si son más si son más digamos complejos en cuanto al área de la anatomía no es un curso de escultura es un curso en donde más bien lo que proyectamos es un conocimiento progresivo mediante el modelado tú mismo haces el modelado tú mismo haces el modelado con la plasticera y vas haciendo el dibujo una vez que ya tienes esa figura o en paralelo vas haciendo los dibujos y vas mejorando tu modelado también es un curso muy bonito de estudios anatómicos muy bien ya seguimos entonces con otra con otro papel con otro otro análisis que vamos haciendo a descansar entonces tómense su recreo hasta luego